Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy voy a hablaros de algunas historias con algunos libros que me encantan. Hola a todas y a todas, ¿qué tal? No sabía muy bien qué grabar hoy y estaba ahí mirando la estantería porque cuando no sé muy bien qué grabar me pongo a mirar la estantería a ver si se me ocurre algo, me pongo a mirar en el Kindle a ver si viendo un poco la lista de libros encuentro un hilo conductor para algún vídeo y esta semana no encontraba nada de qué hablar, no sabía de qué hablar. Buscando un hilo conductor en varios títulos para montar un vídeo, empecé a pensar en aquellos libros que son especiales para mí porque guarda alguna anécdota detrás, porque tienen una historia detrás, yo qué sé, por las sensaciones que despertaron en mí cuando los leí y por eso, por esa cosa que no es literaria, yo creo que si lleváis aquí muchos años siguiendo el canal y viéndome hablar de libros, sabéis que yo no soy muy técnica cuando hablo de libros, no soy muy literaria cuando hablo de libros, yo estudié Derecho, no estudié Literatura, entonces yo cuando me siento aquí y hablo, hablo de lo que me han hecho sentir los libros, de cómo me lo he pasado con los libros, de qué sensaciones y de qué emociones han despertado los libros en mí. Yo soy una reseñadora horrible, reseño muy poco en el canal porque no me gusta reseñar, porque luego yo veo las reseñas y digo, bueno, esta reseña no vale para nada, porque soy yo hablando diez minutos de lo que me ha parecido el libro a nivel emocional o a nivel sensitivo. Y ahora, recordando un poco, ya os digo, intentando buscar un hilo conductor para hacer el vídeo de hoy, he empezado a pensar en libros que me encantan o que son muy especiales para mí, no directamente porque el libro en sí sea una joya literaria o tal, sino por el momento en el que los leí, porque tienen alguna anécdota divertida, asociada al mismo o no lo sé, sencillamente son especiales por eso. Tanto los libros al leerlo como los ejemplares. Muchas veces me decís que haga un tour por las estanterías, me lo habéis pedido mil veces, yo no tengo muchos libros, lo digo siempre, y yo no tengo ediciones bonitas. Y si yo me tuviera que quedar, me dierais a elegir, quédate con diez libros de la estantería, pues no me quedaría con las diez ediciones más bonitas, me quedaría con las diez ediciones que más me impactaron sentimentalmente o que más valor sentimental tienen para mí. Pues por ejemplo, ese ejemplar de Viento del Este, Viento del Oeste, que estáis hartos de ver y que me costó 25 pesetas o 50 pesetas y que me costó muchísimo encontrar porque era un libro que estaba descatalogado. Entonces, hoy voy a hablaros de historias que tengo así con libros que me encantan. Por ejemplo, el otro día en Twitter, Alejandra, que acabo de leer, estaba diciendo que se había leído dos chicas de Shangai, que de hecho ha subido una reseña a su canal hablando del libro. Y estaba ya diciendo que no se podía creer ese final, que el final la dejó con la boca abierta. Y le contesté yo, digo, mira, si te contara yo, ¿cuándo me leí yo ese libro? Ese libro me lo leí yo en un autobús de, no os recuerdo si era de Cádiz a Madrid o de Madrid a Cádiz, pero fue un autobús que yo tuve que coger como a las tres de la tarde, porque yo estaba llegando a mi destino como a las doce de la noche, que era la hora a la que me estaba terminando el libro más o menos. Pues a las doce de la noche, en el autobús, oscuro, con todo el mundo durmiendo alrededor, yo estaba leyendo, leyendo como leía entonces, porque por aquellos entonces no tenía Kindle. O sea, leía con el libro, con el libro físico y con la linterna del móvil, porque las luces de lectura del autobús a una hora se apagaban porque la gente se echaba a dormir. Entonces, estaba leyéndolo con la linterna del móvil, ahí apretando los ojos, y conforme yo me iba acercando al final del libro, y llegué al final, mira, no le estampé el libro al que estaba enfrente, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pero hubiera pegado un grito en el autobús. Tremendo. O sea, ese final me cogió ahí en medio, sin poder hablar, sin poder comentarlo con nadie, sin poder decir, madre mía, pero ¿cómo puede terminar el libro así? No me lo puedo creer, y estoy aquí encerrada y no puedo hacer nada, ni comentarlo, ni decírselo a nadie, ni nada de nada. Mira, lo pasé fatal. Es que si habéis leído Dos chicas de Shanghái, sabéis perfectamente que es una biología, es Dos chicas de Shanghái, y luego viene Sueños de Felicidad, y de verdad, lo pasé fatal, lo pasé fatal, porque ese final, abiertísimo. Yo no sabía que eso era una biología, en aquellos tiempos no había tanta información como hay ahora, con la saga, las trilogías, las biologías. La escritora publicaba el libro, y luego si venía otro, pues venía otro. Y ese libro fue una... ese final fue una obsesión. Me llevé años, meses, bicheando a Lisa C. en internet todas las semanas, y buscando a ver si publicaba la segunda parte, porque es que yo no podía con aquello. No podía asimilar el final de ese libro. Y lo pasé fatal, y es un libro al que le tengo... o sea, me gustó mucho, pero tiene un recuerdo asociado a ese momento en el que lo terminé en el autobús, que siempre me saca una sonrisa. Otro libro que también me saca una sonrisa es la saga Crepúsculo. La saga Crepúsculo yo la leí ya, estando aquí en Madrid, estaba yo ya entradita ya en años. No era una niña de 15 años que estaba leyendo la saga Crepúsculo. Entonces mi madre me regaló la primera parte y la tercera, porque no se dio cuenta, y me regaló la primera y la tercera, y me faltaba la segunda. Entonces yo me leí la primera, completamente enganchada, porque a mí Crepúsculo me encantó toda la saga. Entonces yo me leí la primera y yo tenía que seguir leyendo. No podía parar de leer. Y recuerdo que lo terminé un domingo por la mañana mientras desayunaba. Y era un domingo que los que vivís en Madrid, bueno ahora no porque ya no nos podemos reunir, pero los que vivís en Madrid sabéis que normalmente los domingos siempre hay una manifestación en Madrid y siempre hay una manifestación en el centro. Y ese domingo había una manifestación grandísima. Y estaba todo el centro impracticable, todo cortado, todo tal. Pero yo ahí cogí, me vestí y me dijo mi marido, pero te vas a ir, que está el centro yo horroroso, a comprarte el libro. Digo, por supuestísimo, tengo que ir a comprarme el libro, porque es que yo tengo que leerme la segunda parte. Y me fui un domingo al centro de Madrid, estaba al centro de Madrid de policía, todo cortado, bueno, bueno, horroroso, pero yo me pateé todas las librerías del centro de Madrid buscando la segunda parte que no la encontraba en ningún sitio. Y al final, ya cuando ya estaba volviendo para el autobús, pasé por una librería que yo no sabía ni que estaba, entré y justo tenía la edición en tapa dura. De hecho, yo tengo toda esta saga en tapa blanda, y la segunda parte la tengo en tapa dura porque la compré ese día porque tenía que comprarla y necesitaba seguir leyendo. Y siempre que me acuerdo de la saga Crepúsculo, me acuerdo de lo mal que lo pasé aquel día en el centro buscando un sitio para comprar el libro, porque es que para mí era lo fundamental, pero fundamentalísimo, o sea, leerme el libro. Otra que me trae muy buenos recuerdos, bueno, muy buenos no, muy malos, porque no todos los recuerdos que tengo asociados a los libros son buenos. Es la biología de Silvia, de Elizabeth Benavent. Siempre, sabéis que yo hablo mucho de la autora, que me gusta mucho la autora, hay títulos que me han gustado más o me han gustado menos, pero esta biología me gustó mucho. Esta es la segunda parte, no, esta es la primera parte, que es Persiguiendo a Silvia. Luego la segunda parte es Encontrando a Silvia. Yo voy a hablaros de la segunda parte, que es Encontrando a Silvia, que es un libro que a mí me lo hizo pasar de mal. Lo he recomendado muchas veces porque creo que si os va a la romántica os va a gustar, pero fue un libro que me puso mala físicamente. O sea, al día siguiente me fui a trabajar y me fui mala a trabajar, malísima. Una descomposición de barriga, un dolor de cabeza, o sea, lo pasé fatal. Me puse a leer un domingo, sabía que no tenía que ponerme a leer un domingo porque los libros de Elizabeth Benavent empiezan si no puedes parar y yo estuve leyendo hasta las 4 de la mañana porque tenía que terminármelo. Me fui a trabajar a las 7, salía yo de casa, dormí, bueno, no dormí nada porque después de aquello yo no podía dormir y de verdad lo pasé tan mal con la segunda parte y es que somaticé toda esa pena que tenía leyendo la segunda parte del libro. La somaticé al día siguiente, me fui a trabajar malísima, salía antes de trabajar y me fui a casa y me metí en la cama porque es que de verdad, o sea, a ver, el libro no me puso mala, fue la cara mola de que me puse mala aquel día, pero yo siempre lo tengo asociado al libro porque lo pasé tan mal. Ese punto, yo no sé si habéis leído a la autora, pero todos los libros de Elizabeth Benavent tienen un punto de no retorno en el que parece que todo va a acabar mal, que todo va a acabar fatal y en este libro, sobre todo, bueno, en la segunda parte de este, sobre todo y de verdad, o sea, es que qué mala, qué mala, qué malita me puse, qué mala fui a trabajar, con qué mala cara me presenté la notaría cuando mis amigas, mis compañeras allí me vieron, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué has estado haciendo este fin de semana? Digo, nada, leer, pero es que vengo con el cuerpo muy malo. Otra que me trae unos recuerdos muy malos y muy buenos, es otra autora de Romántica y en este caso es Megan Maswell. Ya vendréis a decirme en los comentarios que si es una porquería, que cómo puedo leer a esta autora, que no entendéis cómo he podido leer a esta autora, que qué poca calidad, pero mirad, el parón lector más grande que yo he tenido en mi vida fue después de tener a mi primer hijo, cuando tenía mi primer hijo como unos dos años. Y fue una época muy mala, malísima, horrible, que no se la deseo a nadie y perdí las ganas de leer y para mí leer siempre ha sido una tabla de salvación, siempre ha sido algo que me devuelve la felicidad, es algo que necesito para desconectar del trabajo, es algo que de verdad, que es que es mi medicina, es mi medicina, como el que hace deporte y dice que el deporte le hace sentir bien, pues yo leo y libero endorfinas y directamente me encuentro mejor. Y dejé de leer, nunca en mi vida he dejado de leer, solamente ahí. Y me tiré muchos meses sin leer nada. Y salí del hoyo, creo que esto ya lo he contado aquí, a golpe de novela de Megan Maswell. Me leí todas las novelas de Megan Maswell, que tenía publicadas hasta aquella época. Todas, o sea, fue una salvación encontrarla, porque yo no tenía, de verdad, que no tenía ganas de leer y sus novelas eran algo tan fresco, tan ligero, tan de no pensar, tan de reírme, porque con algunas de ellas me he reído mucho, que es que fue mi tabla de salvación y se lo agradeceré siempre porque fue la que me hizo salir de ese hoyo en el que me encontraba, esa falta de ganas de leer, esa apatía total por la lectura, que es algo que ya os digo que jamás, nunca me ha pasado y fue la autora que me hizo salir de aquello y de verdad yo sus libros los recomiendo si queréis reíros, si queréis no pensar, si estáis atascados, si os gusta la romántica, evidentemente, porque si no os gusta la romántica, pues no os van a gustar, pero yo creo que tiene títulos que son muy entretenidos y yo de verdad le tengo un cariño infinito y le tengo muchísimo cariño porque de verdad, o sea, me devolvió las ganas de vivir. Y otro libro un poco asociado a esto, a ese periodo de mi vida, es el Atlas de las Nubes. A mí David Mitchell me gusta mucho, Relojes de Hueso hizo que me explotara la cabeza y el Atlas de las Nubes es uno de mis libros favoritos y creo que es genialísimo. Después de llevarme muchos años, muchos meses sin leer y después de leerme todas las novelas de Megas Maxwell, decidí que era el momento de volver a la lectura y el Atlas de las Nubes fue el libro con el que volví a leer, dije ya, venga, ya está bien, ya hemos leído cositas entretenidas, ya he salido un poco del hoyo, ya voy a volver a leer a mi ritmo, a variar, a tomar de muchos géneros, que es algo que a mí me gusta mucho y fue con el Atlas de las Nubes con el que volví. De alguna manera fue mi libro proyecto y le tengo mucho cariño por eso, porque me hizo ya volver a ser la lectora que yo era, esa lectora que lee de todo, que no discrimina ningún género ni ningún autor, a mí me entretiene todo. Y era un libro que era bastante tocho, que era un libro complicado, que de entrada se salía de mi zona de confort y justamente pilló en aquella época que se estrenaba la película. Entonces escuché un poco la sinopsis, lo vi, me llamó la atención y digo, venga, nos vamos a embarcar en esto, voy a empezar con esto, a ver qué tal me va con este libro. Y me gustó mucho que me encantase, porque fue como la confirmación, de he vuelto, voy a seguir leyendo, voy a leer como he leído hasta ahora, porque nada puede afectar mis ganas de leer. Y son dos autores y son dos libros que fijaros qué autores tan distintos, no tienen absolutísimamente nada que ver y que tengo muy asociado el recuerdo de los dos a lo mismo. Y ya para cerrar, me gustaría hablaros de la saga Millennium. Ya sabéis que me encanta, que los tres primeros libros me encantan y yo creo que uno de los mejores momentos de mi vida lectora fue cuando me leí la segunda parte. La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina es uno de los mejores momentos de mis sitios felices. Esa tarde que me pasé leyendo en el sofá, toda la tarde salí del trabajo y me había leído 20 páginas. Y me tiré en el sofá, llegué a mi casa, era verano, estábamos en jornadas intensivas, solamente trabajábamos por la mañana, yo no tenía niños por aquellos entonces, mi marido no estaba en casa, estaba de viaje. Yo llegué, enchufé el aire acondicionado, me hice un bocadillo y me tiré toda la tarde leyendo. Desde las 3 de la tarde que llegué a mi casa hasta prácticamente las 12, la 1 de la madrugada, porque estuve leyendo, porque me tenía que terminar el libro, porque aquel libro me supuso un enganche. He viajado, he tenido épocas en las que no he sido madre, he sido libre, pero siempre que tengo que recordar una sensación de libertad agradable, un día en el que me sintiera libre y sin obligaciones, siempre me acuerdo de esa tarde. Porque yo soy muy de pegarme a tracones leyendo, pero ahora que tengo niños, a lo mejor me tiro toda la tarde leyendo, pero luego me entra el sentimiento de culpabilidad, porque a lo mejor debería estar haciendo otras cosas, ese sentimiento de culpabilidad que tenemos siempre las madres en la cabeza. Entonces, esa tarde, me pasé toda la tarde leyendo, sin ningún remordimiento, y es un sitio al que voy, cuando me siento... Quiero recordar un día en el que me sintiera eso, sin obligaciones, sin nada que hacer, y siempre, siempre, siempre me voy a esa tarde, y es un recuerdo literario súper feliz que tengo. Y otro que tengo fue cuando un perro se comió los hombres que no amaban a las mujeres. El perro de una de mis mejores amigas se comió mi ejemplar de los hombres que no amaban a las mujeres. Lo dejé en su casa, cerramos la puerta de la habitación, y la perrita pues entró, tal, cogió el libro y lo destrozó. Y al rato, nos llamó su novio que estaba en casa, ella llegaba en casa, nos llamó por teléfono, ¿Dónde estáis? Tal, no sé qué, pues estamos tomando algo en tal sitio. ¿Y de quién es el ejemplar de los hombres que no amaban a las mujeres? Pues, pues mío, es mío, tal, pues se lo ha comido el perro. ¿En serio? Y llevaba el libro por la mitad. Me terminé de leer el libro que se rompía, o sea, que se caía a trozos. De hecho, ese ejemplar de los hombres que no amaban a las mujeres está en casa de mi madre en Cádiz, que le tengo muchísimo cariño y me lo quiero traer, porque es al ejemplar que yo le tengo cariño a ese que se comió el perro. Y este, me lo regalaron después ellos, y me lo regaló la perra, y lo firmó la perra pidiéndome perdón. Así que le tengo muchísimo cariño a este y al que se comió, que ya os digo, lo tengo en casa de mi madre. Esto ha sido todo por esta semana. Sé que ha sido un vídeo un poco raro, un poco extraño, pero creo que seguro que tenéis anécdotas, historias asociadas a los libros que habéis leído en vuestra vida, y me gustaría que me lo dejárais en comentarios y que alguno o alguna se animara a hacer este vídeo también y contar así historias curiosas sobre los libros que más os gustan o libros que hayan sido especiales en vuestra vida. Esto ha sido todo por esta semana. Un besito y adiós. ¡Gracias!